Advertencia, este video contiene lenguaje inapropiado, referencias sexuales y mucho mucho más contenido inadecuado para menores de edad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música Música Hay un cóndor Hay que mantener a los divis lejos de la gente Llega un cóndor Hay que mantener a los divis lejos de la gente ¿Alguien más? Bueno, los contubimos Pero esto aún no se termina Necesitamos más fortificaciones Hagan cualquier cosa que nos frene Voy No puedo creer que Gina ya ha hecho esto ¿Será algo que dijiste? Oh sí Que le cortaron la cabeza No tuvo nada que ver No hay que mantener a los divis lejos de la gente No hay que mantener a los divis lejos de la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Dulces sueños buenas noches perra